Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve la Champions League este sábado. Nos jugamos el pase a cuartos de final en el Camp Nou contra el Napoli. El Barcelona se juega su futuro en cuatro partidos. Y no solamente el Barcelona, sino la directiva, el entrenador, muchos jugadores, etc. Las quinielas no dan como favorito al Barcelona. Pero yo sinceramente no pienso lo mismo. Quizás antes del parón yo diría que el Barça no es favorito para nada de ganar la Champions League. Pero el parón por la pandemia del COVID ha cambiado la situación por varias razones. Primero, como sabemos, el Barcelona tiene un complejo brutal en los partidos fuera de casa de Champions. Cuando el Barcelona juega fuera de casa en la Champions, no sé qué le pasa, pero sale lo peor de este equipo. Y por suerte, no vamos a tener esta situación por las razones que todos conocemos. Los cuatro partidos para ganar la Champions se van a jugar a puerta cerrada y en campos neutros. Y esto para mí va a favorecer y mucho al Barcelona. Y si añadimos a todo esto, los cuatro nuevos fichajes para la Champions, pues no puede ser mejor dicha situación. Los cuatro fichajes, como todos sabemos, son Ricky Pudge en el centro del campo. Para mí, el alma de este centro-campo del Barcelona, en la defensa Araujo, el futuro sustituto de Piqué. También la recuperación, y esto es muy importante, de Ousmane Dembélé. Si Ousmane Dembélé vuelve de su lesión con su mejor estado de forma, va a ser crucial para que el Barça levante este año la orejona. Y, cómo no, el otro fichaje de Ansu Fati. O sea, estos tres del filial más Dembélé, creo que van a ser fundamentales para que el Barça pueda ganar la tan ansiada y deseada Champions League. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.